¿Cómo se llamará el nuevo canal de El Líder Espiritual? Se va a llamar Chichihuita TV El nuevo canal mío que se llama Evangelista Christian Urbina Canal oficial se va a llamar Chichihuita TV Chichihuita TV Con chiquito de invitado Con chiquito, ahí vamos a comenzar a dejar el video ya Ya tenemos 500 escultores ya Ajá, ok Este hombre es el culpable de que usted haya perdido 500 más y llegamos a los 1000 para monetizarlo ¿Monetizarlo? Sí, pues En poca palabra, este hombre es el culpable chiquito Que usted haya perdido la apuesta Allá me la va a pagar trabajando Allá me la va a pagar trabajando Meta la pala, le voy a decir, cabrón Que por usted estoy trabajando Por su culpa estoy trabajando No me eché a 2, 5, 5, 5 No es que no Es que haya comido, hombre Yo me he comido baleada que es mi avión ¿Dónde estuvo la pérdida? Es que usted le pasó a la de María Que María dice, yo no he comido nada de Elby Y yo mismo la vi y no estaba comiendo una baleada y un franco Ahí perdió Ahí perdió, papá ¿Es el problema tuyo? Y yo, pues solo, sí Pero ¿qué fue lo que yo tomé? ¿Qué fue lo que yo tomé? Agua Una boja de agua y digo esto Dos bojas de agua me tomé Y con esto Hasta que llega ya de agua Y mire Gracias, este video va para TikTok Que lo sigan en TikTok Saludos a la gente en TikTok Saludos Adiós ¡Gracias!